Cosas que son importantes, y más todavía. Sí, por ejemplo, tengo foto. Por ejemplo, tener un buen foto, porque pucha que es importante. Entonces tú decides irte. Yo he entrado a una escuela donde se supone que es donde tú te puedes equivocar. Oh, y llegó la hija de la Gloria Muchumayer y Jorge Guerra, puta, la presión. Claro, entonces era como, oh, le va bien porque es la hija de la Gloria Muchumayer, y si le va mal es, la hija no le llega ni a los talones a la mamá. Entonces mi mamá un día, me acuerdo, yo estaba duchando y mi mamá de repente abre la cortina y me dice, Cata, y ese fue el final del capítulo. Vuelve el capítulo. Cata, ¿te quieres ir a estudiar teatro a Buenos Aires? ¿Ella te dice a ti? Sí, y yo así como mojase, le digo, ¿qué? Que te vayas a estudiar teatro a Buenos Aires y hagámoslo, hagámoslo porque es lo que hay que hacer. ¿Y qué pasó cuando llegaste a los 17 años? Casi me morí, encontré ideas. Era como una especie de vértigo, así. Mi mamá me acompañó los primeros dos meses. ¿Ya? Y después me dejó, me dejó solita. ¿Cuánto tiempo estés en Buenos Aires? Cuatro años, tres años. ¿Viviendo sola, de los 17 hasta los 21? No, pues después yo me emparejé. ¿Allá? Sí, tuve dos pueblos. ¿Argentinos o chilenos? Argentinos. ¿Viviste allá con dos parejas? Sí, viví con dos parejas. ¿La primera vez que viviste fue a los 18 años con él? Claro. ¿Y cómo fue para ti vivir a los 18 años en pareja? Pero espérate. No, no, no. El primero fue uno de los dueños del bar de San Telmo. ¿Lo pasaste bien, Cata? ¿Te hallaste rápido? Me hallé súper rápido. Sí, esas fueron épocas de fuerte impacto en el rostro. Ya. ¿Tú en qué época le hiciste amiga de Fito Páez ahí? No, yo lo conocí a los 14 años, a Fito. ¿Cómo cuando hiciste a los 14 años Fito Páez? No entiendo, ahora explica. Ya, lo que pasa es que cuando Medio Mundo, el programa de humor, era en una escenografía que simulaba como un café con ser. Perfecto. Y ahí viene Charlie. Ya. Y yo quedo como rayando con Fito Páez. Pasó un año. Bien. Y vuelve Fito, ya siendo Fito solo. Bien. No de la banda de Charlie. Y yo me llegó el dato que iban a estar en un lugar que era muy cerca del colegio donde yo estaba y que iban a grabar el video de giros ahí. Y yo, por supuesto, que me hice un falsificativo a las 12 del día. Bien. Y me voy a meter al estudio donde estaba grabando giros. Y por esas cosas de la vida, no llegó la maquilladora. Ya. Y la productora tenía como unos cuatro maquillajes locos por ahí. Y yo dije, yo lo puedo maquillar. Ya, pues, lo empiezo a maquillar. Y él quería que lo maquillara blanco y con una boca roja. Si tú vas a ver el video, giros, vas a ver. ¿Y ya te vea ese video? Y yo lo maquillé. Y mientras lo maquillaba, hay una proximidad muy importante. Entonces lo maquillaba, después la boca. Entonces la boca en boca le empezaban a pasar cosas. Entonces como que fuimos amigos y como que... ¿Pinchaste con fin? Sí, un poco. Sí, bastante. Quiero otro. Cuando decís un poco, bastante. No, sí tuvimos nuestro pinchaje. Pero después de más grande también. Sí, pues, sí. ¿Hace una amistad con...? Sí, lo que pasa es que cuando estamos solteros, ocurre. Ahora él está en pareja, tiene una mujer preciosa. Perfecto, pero cuando hay periodos de soltería... Sí, pues. ¿Sí? Somos amigos, básicamente somos amigos. Ya, y te fuiste a Buenos Aires, perfecto. Estás esos cuatro años. Tienes dos pololeos. ¿Cómo te fue a la escuela de teatro allá? Me fue súper, súper bien. ¿Dónde estudiaste? Estudié con Agustina Aleso. ¿Ya? Agustina Aleso es como un Fernando González de acá. Tú...